Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, sean todos bienvenidos. En este video vamos a hablar de la situación actual de Temer. El trato comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La relación entre estos países está más tensa que nunca. Y las presiones para cambiar las reglas del juego son más fuertes. ¿Es hora de renegociar el trato? Vamos a analizarlo. Recientemente un personaje de peso en Canadá, el primer ministro de Ontario, Don Ford, ha dado un giro a la situación. Ford está pidiendo que Canadá negocie por separado con Estados Unidos, excluyendo a México. A menos que este último se alinee con sus intereses comerciales, especialmente en cuanto a las importaciones chinas. Ford ha criticado fuertemente a México, acusándolo de ser una puerta trasera para que productos chinos entren en América del Norte. El primer ministro de Ontario exige que México iguale los aranceles sobre productos chinos, como el acero y los autos eléctricos, que tanto preocupan a Estados Unidos y Canadá. En agosto de este año, Canadá aplicó aranceles del 100% a los autos eléctricos chinos y un 25% al acero y aluminio procedente de China, como medida de apoyo a las políticas de administración BIDEN. Mientras tanto, México ha intentado controlar el flujo de acero chino, pero aunque enfrenta un enorme déficit comercial con China. En 2023, México exportó a China productos por un valor de 18.794 millones de dólares, pero importó mercancías por 81.501 millones de dólares, lo que muestra una clara pérdida. China es el segundo socio comercial de México, pero esta relación desequilibrada podría estar generando fricciones con sus socios norteamericanos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Debería México tomar medidas más drásticas con China para evitar que Canadá y Estados Unidos intensifiquen sus demandas? El T-MEC tiene una vigencia de 16 años, pero con su cláusula clave, la cláusula Sunset. Esto significa que en 2026 los tres países deben revisar el acuerdo. Si deciden hacerlo, podrá extenderlo por seis años más. Esta revisión es crucial porque podría llevar a modificaciones importantes. Y no solo eso, Donald Trump, quien negoció el trato, ha dejado claro que si vuelve a la Casa Blanca, plantea negociarlo de nuevo. Trump busca aprovechar las disposiciones de renegociación del trato para cambiar aspectos que considera desventajosos para Estados Unidos. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha insistido que, aunque ya se impone algunos aranceles para controlar el flujo de productos chinos, la relación con Estados Unidos y Canadá sigue siendo una prioridad. México no solo depende del comercio con China, sino también de mantener buenas relaciones con sus vecinos del norte. México necesita un acceso continuo a los mercados más grandes del mundo, los de Estados Unidos y Canadá. Si cede ante las presiones, podría perder ese acceso, lo que tendría consecuencias graves para su economía. Con la revisión del TEMEC en 2026, las amenazas de Donald Trump de renegociar el trato, la situación está en constante cambio. Algunos sectores en Estados Unidos ya se han quejado de posibles cambios que afecten sus intereses. Si el TEMEC se modifica radicalmente, esto podría alterar el equilibrio económico de América del Norte, lo que afectaría a todos, desde los agricultores hasta las grandes empresas automotrices. En resumen, el TEMEC es más que un simple tratado comercial. Es un delicado balance entre los intereses de tres países muy diferentes, con figuras influyentes como Don Ford y Donald Trump, presionando para renegociar. La estabilidad del acuerdo está en juego. ¿Qué opinas tú? ¿Debería México alinearse más con Canadá y Estados Unidos? ¿O sería mejor mantener una postura independiente? Déjanos tus comentarios abajo. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para más contenido sobre economía y política internacional. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!